En Honduras la incineración de la bandera nacional el 31 de agosto de cada año es una tradición que forma parte de los actos oficiales para conmemorar el inicio del mes de la patria y el proceso de las fiestas de independencia. Con este evento solemne que es la incineración de la bandera el día de hoy y mañana continuamos con lo que es la inauguración de las fiestas patrias. Muy agradecidos con la fuerza naval que nos ha acompañado los bomberos, la banda del Instituto San Isidro y pues todas las autoridades, la policía que nos estaba aquí acompañando dando pues la importancia al evento. Asimismo estas actividades se desarrollan con la presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, tomar todas las precauciones del caso específicamente para aquellos que van a desfilar mucha hidratación y vamos a tratar de normar los 10 minutos que tiene cada centro educativo en el desarrollo de los desfiles. En tal sentido está inaugurado el inicio de las fiestas patrias. Se hace esta quema la cual ya simboliza que no estará en uso y pues se renueva con una nueva bandera el día de mañana y efectivamente ahí estaremos nosotros engalanando este acto. Los cadetes de la Academia Naval de Honduras serán los que realizarán la escolta el día de mañana. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en cámaras Arnold Hernández.